La Fiscalía General de la República ejecutó esta tarde una orden de aprehensión contra Facundo Rosas, exsecretario de Seguridad Pública Estatal de Puebla en tiempos de Rafael Moreno Valle y excomisionado de la Policía Federal cercano a Género García Luna, por el caso del tráfico de armas rápido y furioso. Esta mañana, el exfuncionario fue detenido por elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México por supuestamente atropellar a una mujer, quien perdió la vida. El operativo rápido y furioso fue implementado desde la Oficina de Alcohol, Tabaco, Drogas, Armas de Fuego y Explosivos de Estados Unidos en 2009, y consistió en meter armas marcadas a México para venderlas a bandas criminales y rastrear a sus líderes.